Sí, creo que hicimos un partido bastante inteligente, un rival que tiene bastante oficio, en esta instancia por ahí creo que llegan los mejores, hoy se demostró, un partido bastante cerrado, generamos bastantes situaciones, no las pudimos concretar, estaba totalmente controlado el partido, un gol de otro partido, bueno, la serie sigue abierta, somos conscientes que tenemos que tratar de traer la clasificación de allá y vamos a laburar para eso. Un sábado ahora amargo porque creo que merecíamos un poquito más, creo que fuimos las que tuvimos las opciones más claras en el área rival, pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir y todavía falta una final más. Caliente, caliente porque no hemos seguido el partido, creo que fuimos superiores en gran parte, pero bueno, el fútbol es así, tiene estas cosas, una pelota aislada, un córner, no estábamos atentos y bueno, salió un cerdazo que está hablando. Caliente porque fuimos superiores y ellos se encontraban con mi córner, una distracción nuestra.